Quiere pruebas de ACM para aceptarlo en la familia, porque lo ve muy grande. Luego de ventilarse que a sus 18 años, Sergio Mayer Mori está esperando un bebé con Natalia Súbtil, de 28, su padre, Sergio Mayer, no se ha quedado con los brazos cruzados, pues además de afirmar que la carrera artística de su hijo ya se terminó y pedir pruebas para confirmar la paternidad, ya reaccionó a la primera imagen de su nieto. Aunque afirmó que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con la modelo brasileña, en una entrevista de suelta a la sopa Sergio Mayer pudo ver el primer ultrasonido del bebé y su reacción fue de duda, pues en las imágenes se ve muy desarrollado el feto. Está muy desarrollado. Se ve un poquito mayor, pero yo creo que va a ser grande. A ver si no sale Natalia con que salió prematuro, fueron sus palabras. Pese a su sentido del humor, Sergio Mayer continúa con su exigencia de prueba de ACM para confirmar que el bebé es su nieto. En su momento se solicitará para que la familia tenga la certeza de eso y que pueda exigir tiempo con él. Existe una gran posibilidad de que sí y mi hijo sería el más feliz y yo también, y él estaría cerca de su hijo cuando el bebé nazca, apuntó Mayer. Ante sus declaraciones, Natalia reaccionó en su cuenta de Twitter, y aseguró que se trataba de imágenes con zoom para poder ver mejor al bebé. Aunque reconocerá a su hijo, no hay planes de reconciliación entre Sergio Mayer Mori y Natalia Súbtil, quien nos contó que desea que el bebé nazca en Brasil, para luego regresar a México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!